La unidad deportiva Duporostion albergó los Juegos Estrellas 2024 de la Liga Regional de Béisbol Infantil y Juvenil de Coatzacoalcos, los mejores 96 jugadores de la actual temporada, de categorías que iban desde la 4-6 años hasta la 11-12. Fueron partícipes del evento, en el que aparte de los duelos estelares se efectuaron las pruebas de campo, lanzamiento de catcher, tiro de fielder, derby de home runs y corrido de bases, informó su presidente José Luis Arellano, quien calificó como exitosa la edición. Muy satisfecho por los resultados, ya que tuvimos buena participación y además aparte de las pruebas se dieron muy buenos juegos, afortunadamente. Los juegos estuvieron muy apretados, fueron marcadores por una carrera y en las competencias también estuvieron muy bien. En el derby de conrones hubo un niño que dio tres conrones en su ronda de la 4-6, entonces debemos de seguir trabajando con todos los niños para poder salir adelante, pero en verdad sí se hizo muy buen trabajo. Iván Rodríguez, del equipo yanquis, campeón de cuadrangulares en la máxima división, se dijo feliz por su resultado. Feliz, feliz porque me esforcé mucho, la verdad. Me gusta mucho el béisbol y me gusta mucho el béisbol. Tienes que llegar ahí y dar lo mejor de ti y si puedes, ganas, tienes que dar todo lo a ti. Al término, los directivos del circuito premiaron a los selectivos y peloteros ganadores. Enrique Martínez, RTV. Más deportes.